El objetivo de esta conferencia de prensa ha sido precisamente estar junto al senador Miguel Ángel Pichetto con quienes hemos tenido la posibilidad de estar en la Comisión de Labor Parlamentaria estuvo naturalmente el Vicepresidente de la Nación que es el Presidente del Senado, Amado Boudou ha estado también Beatriz Robge que es la Presidenta Provisional del Senado conjuntamente con todos los Presidentes de bloque y hemos acordado una mecánica en Comisión de Labor Parlamentaria con el objetivo de cumplir estrictamente el artículo 101 de la Constitución Nacional esto es, venir una vez por mes a cada Cámara en forma alternativa con el objeto de cumplir esta exposición y en este sentido lo que abordamos es una metodología para que sea mucho más tranquila la exposición esto es, que podamos hacer una exposición de 20 a 40 minutos sin demasiado reglamento sobre una agenda comprometida entre las distintas bancadas y la Jefatura de Gabinete de Ministros y tener un sistema de debate interactivo que sea amplio, plural, democrático y que nos permita abordar los enfoques múltiples que podemos tener desde la oposición y desde el oficialismo ellos están absolutamente de acuerdo tenemos que ponernos ya en los aspectos finales pero desde ya vamos a hacer esa metodología la vamos a emplear en forma clara y a su vez hemos podido analizar en parte lo que significa la reforma del Código Civil y Comercial que está para el tratamiento aquí en la Cámara de Senadores esto se inicia a partir de hoy paralelamente con eso nosotros hemos planteado la recepción por parte de muchos senadores de aspectos que tienen que ver con economías regionales con el programa de financiamiento ordenado con el desarrollo de la energía en la República Argentina en fin, hemos tenido la posibilidad de adelantar aspectos del debate pero que en definitiva lo que quiero decir es a mi modo de ver ha sido una muy buena y fructífera reunión es el inicio de un canal de debate público y sabemos nosotros que en democracia no necesariamente el diálogo significa consenso estar de acuerdo en todos los puntos de vista sino que para eso tenemos que tener un ámbito y el ámbito es el Congreso de la Nación por eso ¿Puedo usar algunos temas para empezar a discutir? Dentro de algunos temas se nos han planteado temas de energía temas que tienen que ver con el desenvolvimiento de economías regionales temas fiscales así que hemos abordado para cada caso en particular con respuestas concretas a cada uno de los senadores Capitán, va a concurrir todo el proyecto de ley que enviaron el viernes pasado que usted anunció para modificar la ley que impone impuestos a la compra de bienes ¿cuánto van a aumentar en definitiva en porcentaje los autos mayores a los 170.000 pesos las motos, las embarcaciones, los helicópteros? Bueno, ustedes tienen un proyecto de ley que ha sido dictaminado por la Cámara de Diputados de la Nación en consecuencia no tengo exactamente los porcentajes para cada una de las categorías pero que eso es lo que se va a tratar a partir de ahora en el recinto ¿Usted va a concurrir todos los meses aquí al Congreso como lo estimula la Constitución? Lo vamos a cumplir tal cual lo dice el artículo 101 de la Constitución Nacional todos los meses ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.